Oh Mañana que me vayas te dejaré una carta Te gritas con mis manos y el doce un adiós Te dejaré el pañuelo que tú me regalaste Cuando me lavaste sojurándome tu amor Con tinta de mi sangre te dejo siete letras Te gritas con dolencias que no saco más Ahí te queda mi firma y espero que lo entiendas Te voy dejando todo porque su amor fue cruel El sobre te lo dejo sellado con un beso Y de estampillas quedan con lágrimas de amor No dejo que me escribas contestación de esta Porque mi residencia no tiene dirección Por tinta de mi sangre te dejo siete letras Te gritas con dolencias en un blanco papel Ahí te queda mi firma y espero que lo entiendas Te voy dejando todo porque su amor fue cruel El sobre te lo dejo sellado con un beso Y de estampillas quedan con lágrimas de amor No dejo que me escribas contestación de esta Porque mi residencia no tiene dirección Te voy dejando todo porque su amor fue cruel No dejo que me escribas con un beso No dejo que me escribas contestación de esta